Los establecimientos de salud de la región desde hospitales hasta la última posta médica se encuentran en alerta verde. Esta disposición a nivel nacional marca la pauta para esta alerta en cualquier eventualidad que por estas fechas se presenten en las diversas ciudades del país. Se declara frente a situaciones en las cuales se puede presentar algún riesgo para la población en general. De tal manera que ellos ya tienen conocimiento de esa declaratoria de alerta y se está cumpliendo con la primera parte de una alerta que es la elaboración de un plan de contingencia. O sea, frente a lo que se me presenta, que es lo que nosotros podríamos. Esto según la coordinadora de la Oficina de Defensa Nacional implica la preparación de los puestos de atención y el abastecimiento de medicamentos que deben tener. También la población deberá tomar sus precauciones dentro de esta medida de alerta para evitar ser parte de un desastre o accidente dentro del hogar o centro de trabajo. En casa siempre tenemos para adornar la casa, prender el arbolito, una serie de luces y entonces hacemos mucha recarga con la energía eléctrica, entonces evitar esas recargas. La alerta verde a nivel nacional se mantendrá vigente hasta el 4 de enero del 2012.